En otros temas, para el próximo lunes se tiene previsto que más de un millón de estudiantes de las escuelas públicas del país regresen a las aulas, pero todavía no existen las condiciones para reanudar las actividades académicas de parte o de forma segura debido a la pandemia de la COVID-19, advirtieron expertos. Tanto el Foro de Educación y Desarrollo Humano como la Federación Coordinadora nicaragüense de ONG que trabajan con la niñez y la adolescencia, CODENI, se mostraron preocupados por el llamado del Ministerio de Educación para que se reactiven las clases este 21 de julio en todo el país. Por la preparación docente, una serie de condiciones que ya habíamos advertido la necesidad de que se centrar en un proceso de formación intensiva de los docentes para que tuvieran habilidades y competencias en educación remota. Y habíamos también advertido sobre las condiciones que tenía la escuela para poder prevenir y garantizar la seguridad de las niñas y los niños frente a la pandemia. Solamente es motivo de preocupación el anuncio del Ministerio de Educación de que el próximo lunes se entra nuevamente a las clases. Altamente preocupado ante la convocatoria que el gobierno está haciendo para reincorporar las clases este 21 de julio, queremos presentar nuestras ideas, nuestros comentarios y sugerencias de una manera civilizada, de una manera armoniosa, como deberían ser todos los problemas y los acontecimientos sociales en Nicaragua. Recientemente, Michael Ryan, director epidemiológico de la OMS, presentó comentarios altamente preocupantes acerca de que en Nicaragua no se supera el periodo de ascenso de la curva de contagios del COVID-19. Para Lesbia Rodríguez, coordinadora de la unidad sindical magisterial, esta decisión del MINED de reanudar las clases en plena fase de contagios comunitarios solo expondrá a los docentes a un mayor riesgo de contagio de la COVID-19, gremio que actualmente ya contabiliza al menos 34 maestros fallecidos por síntomas asociados a este virus. No hemos llegado al pico de la pandemia, estamos en la fase de transmisión comunitaria. No hay control, según los expertos. Si los que nos desgobiernan continúan promoviendo actividades públicas, los trabajadores se verán obligados a asistir. Continuarán las aglomeraciones, aún viendo el riesgo a que se exponen y nos exponen a todos los que no asistimos. Vemos que la cantidad de maestros muertos llega a 34, solo los reportados. En las aulas no hay seguridad sanitaria. Los centros escolares carecen del vital líquido. El personal no dispone de materiales para su protección. Las rutas de buses volverán a rebalsarse al volver el estudiantado a los centros escolares.